Mira, mira, oye, ¿de aquel lado? Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el güey, ahí está, ahí está el güey, mira, va a entregar una, va a entregar algo, ¿qué lleva? ¡Ale, dale, dale! ¡Ciérrala, ciérrala, ciérrala, aquí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda, qué onda, amigo? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué nos estás haciendo, compadre, eh? No, aquí entregando los hornos que nos dieron la entrega. ¿Quién te los entregó? ¿Quién te los está entregando? ¡Quítaselo! ¡Adriana Dávila! ¡Quítaselo! Espérate, espérate. Para Adriana Dávila. A ver...